Hola, soy Juan Dharma y te doy la bienvenida a este audio de hipnosis para que puedas dormir profunda y tranquilamente durante toda la noche. Como es un audio de hipnosis, déjame hacerte una serie de recomendaciones para que puedas sacarle el máximo partido. Por supuesto que no lo escuches mientras estás conduciendo o realizando alguna actividad peligrosa o que requiera tu atención, ya que notarás que en ocasiones tu mente divaga dejándose llevar por las imágenes y sensaciones que vas a ir experimentando dentro de tu propia mente. Todas esas sensaciones van a ser muy agradables y relajantes y te van a ir acunando, arrullando, adormeciendo poco a poco para que puedas conciliar un sueño tranquilo, profundo y reparador. Y para sumergirte completamente dentro de tus sueños. Te voy a pedir que desconectes los tonos de llamada y notificación de tu teléfono. Y que también te fijes en que has desmarcado la opción de reproducir automáticamente el siguiente vídeo. Así nos aseguramos plenamente de que cuando acabe este audio de hipnosis nada te despierte y puedas dormir plácidamente durante toda la noche. Y ya por último, antes de comenzar, déjame recomendarte que me escuches a través de auriculares. Ya que además de las técnicas de hipnosis, vamos a emplear efectos de sonido en tres dimensiones, que sumergirán a tu mente en un profundo estado de relajación, de trance hipnótico, en lo profundo de tu mente. Provocando así un profundo sueño tranquilo, reparador, relajante, intenso. Seguramente estás tumbado o tumbada en tu cama tranquilamente y es el mejor lugar desde el que puedes escuchar este audio. Así vas a poder irte quedando profundamente dormido o dormida, sin la necesidad de tener que hacer nada más que escuchar mi voz. Que imaginar todo aquello que te voy contando y dejando simplemente que suceda que esas imágenes que va a ir creando tu mente para ti sean el principio de un maravilloso sueño. Un sueño en el que a lo mejor aparecen soluciones a problemas que te cuesta resolver cuando estás despierto o despierta. Vamos a empezar relajando tu cuerpo. Con los ojos cerrados, quiero que prestes atención a tus manos. Fíjate la posición en la que están. Si recibes alguna sensación especial en la mano izquierda o en la mano derecha. Mientras sientes esas sensaciones, quiero que elijas la mano que tienes más tensa. La que ha ido acumulando más tensiones a lo largo del día. Si te parece que las dos están exactamente igual, simplemente elige la que más te apetezca. Ahora, quiero que cierres esa mano lentamente en un puño. Que empieces a hacer fuerza. Más fuerza, notando como se tensa todo tu brazo. Ténsala completamente y suelta de golpe esa tensión. Notando como se relaja completamente la mano, el brazo e incluso tu respiración. Quiero que hagas lo mismo ahora con la otra mano. Cierrala en un puño. Tensa gradualmente los dedos. Todo el brazo. Tensión máxima y suelta. Relajándote completamente. Observando cómo cambia tu respiración. Vamos a hacerlo con las dos manos a la vez. Cierra los dedos en forma de puños. Tensa poco a poco los dos brazos. Tensión máxima con toda la fuerza que puedas hacer. Y suéltalos. Relájalos completamente. Notando ese hormigueo relajante que empieza a recorrer tus brazos, tu pecho y todo tu cuerpo. Como ondas de relajación que se propagan relajando todo tu cuerpo. Ahora. Disfruta. Disfruta de esta respiración tan relajante. Disfruta de esta respiración tan relajada. Inspira. Inspira. Llenándote completamente de aire. Y expira, soltando toda la tensión. Lo único que tienes que hacer ahora es disfrutar de esta respiración tan relajante. Como esas veces que has dormido tan bien, tan profundamente, como ondas de relajación que te despiertas por la mañana expandiéndose, con el cuerpo completamente descansado, lleno de energía por todo tu cuerpo, ahora. Y te preguntas cómo es posible que haya dormido tan profundamente toda la noche. Disfruta inspirando para sumergirte en uno de los sueños más profundos que has tenido nunca. Y relájate completamente, expirando. Uno de mis mejores amigos contaba hace unos días que siempre que se va de vacaciones, tiene unos sueños muy intensos. Veranea en una casa que tienen sus padres en las montañas. Es una aldea muy pequeñita que tiene cuatro o cinco casas. Como en muchas aldeas de montaña, las casas están todas en el borde de un inmenso bosque. Cada vez que mi amigo me habla de ese bosque, le empiezan a brillar los ojos y lo describe con tanto detalle que es como si estuvieras allí mismo, junto a él, recorriéndolo. Me decía el otro día. Cada vez que estoy de vacaciones allí y me voy a dormir por las noches, feliz de saber que por la mañana me van a despertar el canto de los pájaros, el olor a pino de los bosques y de las montañas, la sensación de haber descansado profundamente toda la noche. Y es que ni siquiera sé cómo sucede. Cada noche voy a la cama, me tumbo, me tapo con la sábana. Y simplemente cierro los ojos. Me pongo a respirar. Y empiezo a soñar con ese bosque. Es como si te imaginas que sales de casa. Caminas por el jardín. Y simplemente porque te apetece, vas a darte un paseo al bosque. En el bosque siempre está atardeciendo. Con esa luz anaranjada, cálida, tranquilizante. Que hace que veas todo con plena claridad. Y a medida que vas caminando por la senda principal del bosque, te das cuenta de que hay pequeños senderos a los lados. El otro día caminé por uno que me llevó un riachuelo que no conocía. Un poco más adelante. Hay un sendero que conduce a un claro lleno de zarzamoras. La tarde que estuve allí cuando lo descubrí. Estuve saboreando las mejores moras que he probado en mi vida. Te voy a llevar por mi favorito. Ven, camina conmigo. Fíjate como la vegetación va cambiando en esta zona. ¿Oyes los cantos de los pájaros? Hay muchos conejos por esta zona. Si te fijas entre los matorrales, seguro que puedes ver alguno. Mira las nubes con ese tono anaranjado que les da el sol del atardecer. Empiezas a escuchar como cae el agua. Sigue caminando. Ten cuidado con esa zarza de ahí. No es maravilloso. Fíjate esa cascada, como cae el agua. Si te apetece, puedes darte un baño en este pequeño lago que forma la cascada. El agua no es muy profunda. Y la temperatura es tan agradable. Lo que más me gusta es tumbarme en la orilla. Y dejar que las ondas en el agua que provoca la cascada... Y dejar que las ondas en el agua que provoca la cascada... Muevan suavemente mi cuerpo. Es como si empezaras a flotar sintiendo tu cuerpo cada vez más y más ligero. Cada vez pesas menos y tu cuerpo empieza a flotar. Como si estuviera flotando sobre una esponjosa nube. Como si estuviera flotando sobre una esponjosa nube. Segundo solo de esta esponjosa nube. Es muy imposible. De dejarse llevar. Flotando. Soñando. Enci Arizona. flotando cada vez más suavemente. Dejándote llevar por las agradables imágenes que van surgiendo en tu mente ahora al mundo. Dejándote llevar por las agradables imágenes que van surgiendo en tu mente ahora al mundo. Dejándote llevar por las agradables imágenes que van surgiendo en tu mente ahora al mundo. Dejándote llevar por las agradables imágenes que van surgiendo en tu mente ahora al mundo. Dejándote llevar por las agradables imágenes que van surgiendo en tu mente ahora al mundo.